En uno de los lugares más legendarios de Euskal Herria, dos amigos, unidos por una pasión común, se vuelven a encontrar para pasar sus vacaciones. Soy Eguskiñe, soy de Cintrónigo y estamos en Zulgarra Múrdil y solemos venir todos los años aquí, mi amigo Mises y yo. Lo que hago es cruzar prácticamente toda Euskal Herria para venir aquí porque les de Irún y así aprovechamos para afrontarnos de vez en cuando y conservar esta amistad que nos une, que luego os contaremos por qué. Ya tardaban en aparecer los misterios en esta tierra encantada. Me da a mí que vamos a tener que indagar bastante para saber qué es lo que une a esta curiosa pareja. Así que no perdamos más tiempo. ¿Qué os ha traído hasta aquí? Pues el entorno, el paisaje, la tranquilidad, también el enclave y ahí pues todo lo que conlleva toda esa zona que es un poco así mágica también y no sé, tiene esa parte misteriosa que irás o no pues atrae de cierta manera. Pues nos hemos quedado igual. Así que vamos a aprovechar al menos para conocer el pueblo. Lo más conocido de Zulgarra Múrdil o por lo que todo el mundo conoce el pueblo es porque en el siglo XVII, en la Inquisición, se llevaban a Logorroño para juzgarles a varias personas del pueblo, tanto hombres como mujeres como niños porque decían que eran brujas. Cuidado con lo que dice Segusquiñe, que en el pueblo no les gusta mucho eso de que les llamen brujas. Y con razón, ¿eh? Que brujas no hubo aquí, sino que eran personas curanderas y cosas de estas. Pero bueno, nos dieron la fama de brujas y así. Y luego la película nos ha dado fama y así también. Es verdad, la película de Alex de la Iglesia. ¿Y cómo fue? Cuenta, cuenta. Bueno, fue todo un acontecimiento. Y el casting que hicieron, me acuerdo que hicieron ahí en el museo, y había una cola de aquí para arriba. Hasta nosotros nos presentamos, no nos cogieron. Pues una pena. Supongo que si hubieras ido con ese gato que tienes, habrías ganado muchos puntos. Pero bueno, ¿y cómo fue el rodaje? Seguro que apasionante. Me parecía un aburrimiento, ¿eh? Siempre repitiendo, porque este Alex de la Iglesia, bastante asigente, me parecía a mí, no sé. Igual que nosotros. Por eso, exigimos que nos desveléis cuál es la pasión común que os une. Bueno, aunque hasta ahora ya hemos hablado un poquito del misterio y de las brujas, no os penséis que esa es nuestra afición. No hemos venido aquí ni porque seamos fans de Iker Jiménez, ni para invocar al demonio, ni nada de eso. Luego os diremos a qué nos dedicamos. Pues para no ser fans del misterio, menuda expectación estáis creando. Anda, vamos para las cuevas. Bueno, pues esta es la famosa cueva en la que se celebraban los famosos aquelarres, por los que aquellas supuestas brujas fueron juzgadas en Logroño. Sí, sí, ya se respira el ambiente de leyenda y misterio que impregna el aire. Incluso diría que oigo como una música de otra dimensión. Ah, no, de otra dimensión no, si están aquí mismo. No hay duda de que estos son vascos fijo. Cantamos en cuevas, cantamos en chabolas, cantamos en iglesias, cantamos en todos los sitios. Nos gusta cantar y no paramos de cantar. Bueno, es un sitio mágico, tiene una acústica especial, sí. Ya lo decía yo, vascos, vascos, de pura cepa. Y animados por las voces del improvisado coro, nuestra pareja de dos se ha metido de lleno en el ambiente mágico de la cueva. Ese era el conjuro que hacían las brujas para que salieran de donde estuvieran y vinieran volando hasta aquel arre que se organizaba aquí en las cuevas de Azubarrabudel. Venga, ya basta de cuevas, que me está entrando la claustrofobia y el yuyu. A ver si vais a ser medio hechiceros y nos convertís en rana con tanto conjuro. Bueno, pues ahora que ya hemos visto la cueva, os vamos a desverar por fin nuestro secreto, que no es el misterio, aunque hayamos estado haciendo un conjuro, sino que nuestra pasión son los trenes. Somos frikis de los trenes y vamos a conocer enseguida un tren que es único en Euskal Herria, que nos va a llevar hasta lo alto del Monte Larrón, que es aquel que tenemos allí. Dos frikis de los trenes. Por fin se resolvió el misterio, ardo en deseos de saber cómo se lo montan estos dos de vacaciones. Euskal Herria y Moisés nos han hecho una confesión. Son frikis de los trenes. Por eso, en cuanto pueden, se juntan para hacer algún plan, pero siempre sobre raíles. Bueno, esta es el celebrado de la pasión, por eso estamos aquí, por eso nos conocimos. Estamos en el tren cremaíra de Larrón, que lo cogeremos ahora para subir hasta la cima del monte. ¡Hala pues! Viajeros al tren. ¿Y qué tren? Estos dos no se suben a un cercanías cualquiera, ¿no? Pero, ¿de dónde habéis sacado esta curiosa pasión? Somos de la Asociación de Amigos del Ferrocarril, y aparte también Moisés es ferroviario, ¿verdad? Sí, soy maquinista del NescoTren y me dedico a conducir los topos y trenes del NescoTren. Y los trenes, además de nuestra ficción, es una forma de vida, entonces cuando organizamos nuestras vacaciones o excursiones, realmente lo hacemos siempre pensando en tener algún plan ferroviario. Y a partir de ahí ya intentamos conocer los alrededores, la zona, pero primero siempre están los trenes. Hemos conocido lugares como Camp Frank, hemos hecho visitas a museos como el Museo Vasco del Ferrocarril, hemos hecho quedadas con otros amigos del Ferrocarril para hablar de temas ferroviarios. Yo no tengo ni a ningún conocido ni familiar ferroviario, simplemente un día pues empezaron a llamarme la atención los trenes, empecé a preguntarme por qué había diferentes trenes en el mundo, incluso dentro de Luskadi también había distintos tipos de trenes. Me empezaron a gustar hace 10 años y hasta hoy. Vamos a poner a prueba esa pasión con un examen sorpresa. Cuéntanos, ¿qué sabes de este tren? Es el único tren que me dio a Luskal Herria, en la península y otros dos, que ambos están en Cataluña, pero aquí es el único. Se llama así porque entre los dos raíles tiene una rueda aventada, entonces siempre que haya una pendiente que tenga más de un 8% de desnivel es necesario este sistema, ya que si no, por la cuesta el tren resbalaría, patinaría y se caería. Vale, vale, aprobada. Ahora vamos con un poco de ciencias naturales. ¿Algún animalillo que podamos encontrar en estas verdes praderas? Normalmente suele haber por aquí pochocas, que salen en peligro de extinción y realmente quedan en muy poquitos sitios. Perfecto, hemos dado con la empollona de la clase. Vamos a ver qué tal se le da a Moisés. La geografía, por ejemplo. Así es, querido. Me temo que te tengo que suspender. Pero bueno, como estamos en fechas, vamos a darte la posibilidad de recuperar. Pues allí vemos la costa cantábrica. Será Atlántica, en todo caso, ya no estamos. Estamos en Cantábrico. Nada, chico, nos vemos en septiembre. Así que disfruta hoy que puedes, porque me temo que te va a tocar estudiar este verano. Pero alegras a cara, hombre. Estamos llegando. Normalmente desde la cima de la Rúm se puede ver toda la costa de Tijuana, la costa de La Purri, incluso las landas, parte del interior de Navarra también. Hoy como no está despejado, seguramente no podamos ver nada, pero en un día normal y soleado, las vistas de arriba son estupendas. Pues esperemos que se abra algún claro y podamos disfrutar de estas preciosas vistas. Moisés y Egusquiñe, nuestros amantes del tren, han hecho cumbren en la Rúm tras una trepidante subida a ocho kilómetros por hora en el tren cremallera. Ahora toca un bonito día de monte. ¿O no tan bonito? Bueno, pues ya estábamos en la cima del monte de la Rúm, a 905 metros. Es una pena que no se vea nada, que está todo nublado, pero bueno, es lo que tiene la escalería tropical. En un día como hoy, pues veíamos toda la costa de Guipúzcoa, de Iparralde, incluso todo el interior de Navarra también. Pero bueno, tendremos que imaginárnoslo. Nos vamos para abajo porque con el día que hace no hemos podido ver ni aprovechar nada. ¿Qué vamos a hacer? Es así el clima de aquí. Ya volveremos otro día. Ahora iremos a Sara, ¿verdad? A merendar o a terminar el día. Me parece buena idea. Vamos a hacer algo. Por lo menos va a dejar bien la excursión. Pues sí, muy buena idea. Porque cuando a un vasco se le chafa el plan de monte, tiene que echar mano del plan B, comer. Así que vamos con una Mike Taco autóctono. Dos crepes y un gopé. Se ha sido bajar del arón y ya se ha despejado. Pero bueno, ya no vamos a subir otra vez, ¿no? Deja, deja. Que de la que llegamos arriba se nos echa la noche encima y seguimos sin poder admirar las vistas. Mejor un paseo para bajar los gofres. Pues estamos en Sara, que tiene la arquitectura típica de los pueblos de Iparralde, con las casas con colores blancos y granates. Y ahora iremos a visitar uno de los sitios más emblemáticos que tiene el pueblo. ¿Qué será, será? ¿La futura estación de la AY vasca? ¿Algún vestigio de tren de la era romana? ¿La junta de Trócola del Orient Express? Una de las casas más bonitas que tiene el pueblo de Sara es el cementerio, que es el típico de Iparralde, de los que están dentro del recinto de la iglesia. Y hay diferentes estolas funerarias con la ubrus tallados en la piedra. Hombre, parece un poco macabro, pero oye, tiene su encanto, ¿no? Pues son bonitas, ¿no? Desde luego, estos chicos no dejan de sorprenderme. ¿Qué hay mejor que un paseo entre lápidas para terminar el día? Llámame loca, pero yo soy más de café en terracita. Arrasa el león. Hombre, por fin me hacen caso. Desde luego, ha sido un día intenso, ¿eh, chicos? Bueno, hemos empezado el día en tu garra mordida entre brujas, después casi tocamos el cielo en la run. En Sara hemos paseado entre muertos en el cementerio, pero a pesar de todo estamos vivos, cansados, pero vivos. Y a ver si no llueve. A ver si no llueve. Agur. 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 Agur.